Mucha gente piensa que el Islam es una nueva religión, inventada por el profeta Muhammad que la pasa con él. También pueden pensar que los seguidores del Islam adoran a un dios árabe extraño. Estos son conceptos erróneos. Inshallah, si Dios quiere, explicaré qué es el Islam y en qué se diferencia de todas las demás religiones. Antes de comenzar, analicemos las similitudes entre el Islam y otras religiones. El Islam es una de las tres religiones abrahámicas, junto con el judaísmo, la religión de los judíos y el cristianismo, y tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, el Islam dice, Dios nos creó, nos proporciona sustento y no nos dejó abandonados. Más bien, nos envió a un mensajero con guía. Quien lo obedezca, entrará al paraíso. Quien lo desobedezca, entrará al infierno. El Islam también cree en los ángeles y en el día del juicio. Debes saber que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Dios, e implórale el perdón de tus faltas. Oh gente, les he enviado un mensajero para que tee testimonio de la verdad ante ustedes, tal como antes había enviado un mensajero al faraón. El Islam dice, Y el propósito de la vida, según el Islam, es adorar a Dios. Tener gratitud por todo lo que él proporciona. No he creado a los yines y a los seres humanos, sino para que me adoren. ¿No es esto similar a su religión? En el Islam, el mayor bien es el Taujid, traducido como monoteísmo, creer en un solo Dios sin socios. Y el peor pecado en el Islam es Shirk, adorar a otros junto con él, ya sea un ídolo, un santo, un demonio, o cosas naturales como el sol y la luna. Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. El Islam también cree en los profetas, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y otros. La paz sea con ellos. Te he descendido la revelación como lo hice con Noé y con los profetas que le sucedieron, con Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las doce tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. David le he revelado los salmos. Envie a cada nación un mensajero para que los exhortara a adorar a Dios y a rechazar la idolatría. Y por último, el Islam dice que todos estos profetas vinieron con el mismo mensaje, adorar a Dios solo, sin partícipes. Esto está de acuerdo con los siguientes versos. Moisés en la Biblia dice, Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Jesús en la Biblia dice, Ama a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. De manera similar, Mohammed la pasa con él. En el Corán, el libro sagrado del Islam, dice, Di que él es Allah, el único. Este es el mensaje del monoteísmo. Cada profeta trajo este mensaje y ordenó a su pueblo que adorara solo a Dios. ¿Pero qué significa exactamente la palabra adoración? La palabra adoración significa someterse a la voluntad de Dios. Significa obedecerle, porque él sabe lo que es mejor para nosotros. Este concepto de someterse a la voluntad de Dios en árabe se llama Islam. Como religión, el Islam enseña que todos los profetas fueron enviados para guiarnos y unirnos con un mismo mensaje, para adorar a Dios solo sin partícipes. Es por esto que el Islam no es una nueva religión traída por el profeta Mohammed la pasa con él, sino un concepto enviado a todos los profetas, incluidos Abraham, Moisés y Jesús la pasa con todos ellos. Ningún profeta trajo una nueva religión, ni Dios reveló otras religiones, sino que siempre tuvo una ideología consistente, sumisión a él solo, o en árabe, Islam.